¿Qué es el Bono Invierno? Quiero seguir agradeciendo al presidente Boris y evidentemente a la juventud que hoy día tenemos como autoridades en la región de Aysén. Este es un día muy especial donde los adultos mayores se sienten felices de este bono que ya una parte llegó y próximamente llegará a la otra. Es un trabajo que se ha ido malcomunando con toda la ciudadanía de Chile. Nosotros somos alrededor de 3 millones y tantos de adultos mayores que estamos recibiendo muchas garantías del gobierno, una gran preocupación. Como asimismo el trabajo en la región de Aysén de la Ceremia y Desarrollo Social, también el SENAMA, la Oficina Regional del Adulto Mayor y por qué no decir el IPS. En este día tan especial en que se celebra el día del no maltrato del adulto mayor, es súper importante que los mayores lleguen para ver qué es lo que se está haciendo, en qué se está trabajando y cómo las leyes han ido materializándose a través del tiempo. Para poder seguir avanzando en esta línea que el presidente ha puesto. Así es, en esta jornada que está desarrollando el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Servicio Dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, nos encontramos hoy día conmemorando este día internacional contra el no maltrato contra las personas mayores. Y además, como gobierno, preocupados también, relevando el día y también dando la buena noticia que significó, ¿cierto?, la promulgación el día de ayer, la aprobación para la posterior promulgación del bono invierno. El presidente Gabriel Borch, en la cuenta pública, lo anunció. Fue así como a la semana siguiente se presentó el proyecto de ley que tuvo un avance en menos de una semana, lo cual significa ahora dar esta tremenda noticia que como gobierno nosotros estamos relevando, el poder darle un segundo bono a todas las personas mayores que ya en mayo habían recibido 74.000 pesos y que ahora las mismas personas van a recibir 60.000 pesos próximamente. Sí, esta es una gran noticia. El gobierno presente Borch está cumpliendo con lo comprometido y aquí también de manera coordinada con la Servicio de Desarrollo Social, con el delegado presidencial, dándole a conocer esta buena noticia a nuestros adultos mayores de que entonces se agregan estos 60.000 pesos como bono extra invierno. Acá en la región se van a beneficiar aproximadamente 9.500 personas. Este es un pago automático que va a realizar el IPS Chile Atiende a las personas que ya lo recibieron, ¿no es cierto?, y un monto aproximado total de 706 millones para la región, para nuestro adulto mayor de la región. Entonces, en estos tiempos es una gran noticia. La verdad que nosotros como Ministerio del Trabajo y de Previsión Social nos tienen muy contentos porque seguimos avanzando. ¡Gracias!